Fue un empate ante el Aragua Fútbol Club, ante un viejo conocido como José Manuel Rey. Se consigue la octava unidad en el torneo de apertura. Cuénteme lo que fue las expectativas para ustedes del partido. Sí, bueno, un partido muy difícil. Sabíamos antemano que nos enfrentamos a un gran rival que juega muy bien al fútbol. Es el reflejo de su técnico, ¿no? De un hombre ganador. Tiene jugadores ganadores dentro de la cancha y que bueno, nosotros creo que hicimos un muy buen partido. El partido fue de ida y vuelta. Estaba para cualquiera de los dos. Ellos tuvieron ocasiones. Nuestro arquero respondió cuando tenía que responder. Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Ya nos viene el tramo final del torneo, la recta final, donde tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible porque el clausura es un torneo totalmente diferente a este, donde se juegan cupos para Copa Libertadores, de suramericanas, permanencia. Y por eso es tan difícil y ya los equipos están amargamados, ¿no? Y bueno, seguir trabajando. Tratar de tener el ojo clínico para poder reforzar al equipo en lo que se respeta a todas las bajas que tuvimos. Tuvimos cinco bajas inesperadas, lamentablemente, pero que bueno, no es excusa. Soy totalmente responsable de todos los resultados del club y ¿dónde está el club? Estamos en deuda con la institución. Ya pasar rápidamente a la página y enfrentar este viernes lo que será el partido ante la Academia de Puerto Cabello en una plaza complicada, nueva, en primera división, al igual que estudiantes de Caracas, ellos también son recién ascendidos. Lo que será un partido interesante, ¿no? Cuéntenos para ustedes lo que será este partido ante la Academia, un rival que viene de caer derrotado ante Caracas Fútbol Club y va a buscar en su casa los tres puntos que también, al igual que nosotros, se encuentran urgidos de conseguirlo. Sí, un equipo que la localía no le dio muy bien, pero que es fuerte, es un equipo fuerte que tiene jugadores de renombres en el fútbol venezolano, que a lo mejor todavía no han terminado de amargamarse como grupo, pero que en cualquier momento te pueden sacar una diferencia, una individualidad importante. El caso de Arenas, el caso de Rolando Escobano, el Venado Rentería, tiene jugadores importantísimos. Y nosotros, bueno, con el orden, con el orden que hemos conseguido últimamente en la zona defensiva, que ya tenemos un cierto equilibrio en la zona defensiva, tratar de soportar, saber sufrir en los momentos críticos del partido y dar la puntuidad final. No está faltando el 3-1 que termine, tomar la decisión correcta en el momento preciso, pero bueno, eso es cuestión de trabajo y es totalmente mi responsabilidad. Gracias.